Chayun Woo se despide de sus fans con tierna promesa tras exitosos conciertos en México. El cantante y actor coreano hizo vibrar a los fans mexicanos con dos conciertos impresionantes en el Arena Ciudad de México. En su última presentación, Chayun Woo prometió volver el próximo año. Chayun Woo, miembro del grupo Astro y protagonista de Belleza Verdadera, dejó una profunda impresión en sus fans mexicanos durante sus dos conciertos en la Ciudad de México los días 4 y 5 de junio. El cantante coreano dejó una huella profunda en sus fans, ya que después de más de siete años volvió a reunirse con sus fans mexicanos y antes de irse, prometió que regresaría esta fue su primera visita en solitario al país tras su última presentación en el 2017 con el grupo Astro durante la KCON México. Durante sus dos conciertos, el idol de K-pop interpretó varios de sus éxitos, además de hacer covers de populares grupos y cantar una canción en español que emocionó a sus miles de seguidores. Fueron dos noches de emocionantes momentos que finalizó con una tierna promesa de Chayun Woo para sus fans. Al terminar el concierto, un nuevo VCR apareció en las pantallas de la Arena Ciudad de México en el que Chayun Woo dijo Te veré de nuevo el año que viene, te veré de nuevo. Esta promesa de regresar emocionó a los fans quienes recibieron con entusiasmo la posibilidad de volver a ver a su idol en un futuro cercano. El concierto incluyó una sección llamada Almacén de Constelaciones, donde creó una constelación en un pizarrón transparente inspirada en México. Chayun Woo expresó su gratitud diciendo Cuando pienso en México me viene a la mente Aroja y Astro. Recuerdo ir al Zócalo y tomar café en la calle Madero. Quiero expresar mi agradecimiento una vez más y ahora que puedo verlos cara a cara, lo único que les puedo decir es gracias. Este será un recuerdo para la constelación de hoy. Como parte del encorcha, Chayun Woo cantó La Bamba, un tema que interpretó junto a Astro en la KCON México del 2017. La última canción del concierto fue Love So Fine, creada para el K-drama True Beauty. Al final del espectáculo, un nuevo VCR apareció en las pantallas donde Chayun Woo prometió Te veré de nuevo el año que viene. Los fans también sorprendieron al cantante K-pop dedicándole la canción Cielito Lindo, un gesto que conmovió profundamente al protagonista de Belleza Verdadera. El 6 de junio, un día después de su último concierto, los fans de Chayun Woo acudieron al aeropuerto de México para despedir al ídol. Chayun Woo dejó el país con un vuelo hacia Los Ángeles, Estados Unidos, cerrando así una visita llena de momentos inolvidables y una conexión aún más fuerte con sus seguidores mexicanos. Chayun Woo ha demostrado una vez más su talento y carisma, conquistando a su audiencia con cada presentación y dejando una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su promesa de regresar el próximo año ha dejado a todos sus seguidores con la esperanza de volver a verlo pronto en tierras mexicanas. ¡Gracias! ¡Gracias!